Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Warcraft 3, Reign of Chaos en el multijugador Hemos escogido aleatorio, menos Nirli, estoy jugando con suscriptores Y vamos a ver que tal se nos da Estamos con humanos en un mapa bastante, bastante grande Así que no sé, no sé si vamos a hacer el tema de trolleos Para toda la gente que está llegando, que sois mucha Esto lo diré porque no estoy acostumbrado, ¿vale? No estoy acostumbrado a que esté llegando tantísima gente Lo vuelvo a repetir, como he dicho en otros vídeos Youtube está promocionando dos vídeos Uno es callándole la boca a un parguela Y el otro es, siempre me insultan por esto Los dos son de Warcraft 3, se les ha ido la pinza Y en vez de llegar 50 personas al día, suscritas al canal Estéis llegando 400, 500 personas Bienvenidos, ¿vale? Bienvenidos En el canal vais a tener... No sé cuántos hay aquí Se me ha ido Se me ha ido ¿Hay cinco o cuatro? Hay cuatro, ¿verdad? Hay cuatro, hay cuatro Hay cuatro Se me ha ido ahí un poquito la pinza, ¿eh? Lo que estaba diciendo Que... Que bienvenidos, ¿vale? Bienvenidos Que intentéis seguirme por Twitter para esto Porque cada dos días Hago partidas con suscriptores En Rayon of Chaos Que os aviso por Twitter Os doy el nombre de la partida Y juego con vosotros Y nada, que tenéis un montón de vídeos en el canal Hay cerca de 2.800 vídeos Ahora mismo me parece en el canal Me estoy rayando Creo que tengo a uno de más aquí, creo Es que no lo sé, tío Creo que sí, ¿eh? Mira, este... Ya está bien, tío Sí Correcto Lo sabía, tío Estaba viendo, estaba viendo que... Que tardaban, tardaban demasiado Tardaban demasiado Bueno, este mapa creo que no lo habéis visto Al menos no aquí Nunca lo he creado Eh, no sé lo que me ha dicho Nirly Porque estaba haciendo la presentación No sé lo que son ellos Así que problema Intentaremos subir de nivel los héroes rápido No sé si hacerles una táctica troll o lo que Ellos no saben qué clase soy Porque siempre me pillo un DEAD Para jugar contra suscriptores y tal Pero que es mi raza favorita Pero esta vez Eh... No me lo he pillado Entonces no saben lo que soy Es bastante probable Que les haga alguna táctica a troll Es muy probable Es muy probable Por los loles y estas cosas No me da tiempo a moverlo, ¿verdad? No Fuck Lo que no me acuerdo son Lo que no me acuerdo son Lo que no me acuerdo es de cómo se farmeaba todo esto Me lo voy a jugar Me lo voy a jugar porque voy a Vamos a mejorar a saco Espero que no nos pillen A ver Voy a mirar aquí que hay Porque a lo mejor la he liado, ¿eh? Es que no me acuerdo No me acuerdo de los campamentos Hace ya muchos años A lo mejor esto es excesivo A lo mejor es excesivo lo que estoy haciendo Pero Hay que ir para allá Quiero farmear O sea, hay que farmear No podemos perder el tiempo No podemos perder el tiempo Neer le sigue farmeando Está sacando arqueras Cagada Cagada Cagada, cagada, cagada Cagada, cagada, cagada Cagada Espero que se defienda bien, ¿eh? Espero que se defienda bien Si no, veremos a ver Como digo, esto está complicado, ¿eh? No, no se está... Tiene que tener cuidado, ¿eh? Yo debería de... No Uf Bueno, muerto Yo debería de estar haciendo... Algo de defensas ¿Vale? Debería de estar... Debería de estar haciendo algo... Pues para defendernos Porque me puede venir ahora Nos pueden venir ahora y machacarnos Ahora mismo si nos viene Nos machaca Eh... Como digo, quiero hacer una táctica troll Lo que pasa es que no sé el qué ¿Sabes? No sé... No sé muy bien todavía el qué Quiero hacer algo troll Pero no sé el qué Ahora iremos viendo ¿Qué hacemos, tío? ¿Qué hacemos? Es que... Le hacemos helicópteros A ver si sale bien Si sale bien son las putas risas Pero... Si no sale bien A ver, vamos a tener oro Vamos a tener oro a expuertas Como estáis viendo Voy a venirme aquí A ver si esto está farmeado Y ahora empezaré a farmear Con los enanos Nirli está un poco acojonado No está... Bueno Esto lo han farmeado Bueno, lo han farmeado Así que... Vamos para allá Esto por aquí Con la maderita, tío Que hemos gastado también Mucha madera en... Ay, que no me lo maten, tío Por lo menos que aguanto un poco Vale Pues... Pues, pues, pues A ver, hay que mejorar esto rápido Porque necesito sacar el tercer héroe Necesito sacar el tercer héroe Ahora necesitamos Hay que mejorar rápido Le voy a dar pasta Porque ahora mismo No podemos sacar Todo lo que me gustaría Vale No puedo sacar todo lo que me gustaría Debido a que Hasta que no tengamos Hasta que no mejoremos El tema de la madera Y empezamos a sacar más madera Bueno, no voy a poder Vale, perfecto Esto se lo vamos a dar a este Entonces a ellos Le han salido orcos Los orcos Seguramente Seguramente Se la jueguen Y vayan aéreo, eh Es que lo estoy viendo Estoy viendo venir Estoy viendo venir Que van a hacer algo de eso No sé si seguir dándole pasta Necesitas mi ayuda ¿Qué voy haciendo? Que cabrón Vale Hay que hacer más aldeanos De madera Se me ha ido la pinza No me he acordado De que se me han ido un montón De... He puesto un montón de aldeanos En el otro lado Y evidentemente Esto hace ahora que no... Pues... Cuidado, cuidado Que se están... Se están achacando, eh No El enano Vamos a ir por separado Vamos a ir... Vamos a hacer... Vamos a hacer... Vamos a... Como digo A trollear un poquito ¿Vale? Esta partida Vamos a hacer de troll Vamos a hacer esto aquí Creo que puede estar divertido Yo no paro de darle pasta Aquí a Nirli Porque me sobra ahora mismo Bueno Me sobra Ahora está más o menos Como yo En plan de que... De que tiene... Tiene... ¿Cómo se dice? Tiene... Oro Pero no tiene madera Entonces estamos un poco Jodidos con esto Ahora vamos a sacar Al tercer héroe Que es lo importante Sobre todo de los humanos Vale Ahí va ¿Esto qué es? Esto son centinelas Bueno, no está mal A ver si pilla el enano A ver si pilla el enano El nivel 3 Para tener el martillazo Ahí a saco Esto es lo que digo Que necesitamos madera A hierros Vale Pues vamos a seguir nosotros Farmeando Eh... El héroe este Llegará ya mismo Esto hay que hacerlo por aquí ¿Cuánto faltaba para esto? 100, vale Ya lo podemos ir investigando Esto de aquí, vamos a poner un tótem Centinela aquí Que a lo mejor ya lo han farmeado Que sería malo, bastante malo la verdad Que lo hubieran farmeado Cuidado Nirli, no pierdas unidades El tercer héroe Han farmeado una parte Han farmeado una parte Una parte como habéis visto La han farmeado así, que ojito A ver que llegue el otro Bueno, en realidad puedo pegarle ya aquí Hay que farmear esto de aquí No sé si va a poder con los tres héroes solamente Pero lo voy a intentar Hay que intentarlo gente Y ahora ya evidentemente Lo que vamos a hacer Es Prociente maná Para este Vamos a intentar pullear esto A ver si lo podemos hacer Fuera, fuera, fuera Cuidado ahora A lo mejor perdemos aquí No se ha dado tiempo a Lo bueno es que el orco Como os he dicho Vale, lo bueno es que el orco Como os he dicho Está sacando Está sacando aéreo Y eso es bueno para nosotros Porque su aéreo Se lo vamos a destrozar O deberíamos destrozárselo Nirli lo que pasa es que no está sacando Está sacando unidades muy básicas Cazadoras A ver, esto ya como consejo Nirli cuando veas el vídeo Esto no lo puedes hacer O sea, no te puedes No puedes basar toda una partida En sacar solamente Cazadoras Porque es una unidad de mierda Y te van a machacar Evidentemente Vamos De todas formas Bueno, vamos a intentarlo Es más, vamos a sacar De hipoglifos también Por si acaso Au, le están pegando A un auto, tío Están pegando a un auto Ahí por la cara Me lo han roto No lo he querido mover Pero no sé Vamos para allá Pero esta gente Está perdida Por desgracia Está perdida No, no, no Atrás Atrás Dios Lo mata Lo mata Lo mata Lo mata Nos han jodido Nos han jodido Nos han jodido Además Nirli tiene pociones No sé si tendrá pociones Aquí estamos mal puestos De todas formas Tienen de TP Vale Está la cosa mal Está la cosa muy mal Le hemos forzado A tirar el TP Para atrás Pero Pero no pinta bien La cosa Está sacando otra cosa Es que está haciendo solamente Está empezando ahora A sacar esto Porque se lo he dicho yo Pero realmente Es que Cazadoras es una mierda Tío No puede No puede pasar Tu ejército En cazadoras Es una cagada A ver Sé que se pueden reparar Los autogiros Pero No lo voy a hacer Voy a seguir farmeando The fuck Vale Nos han dado otra Flauta de estas Tío En serio Estas los Esto es Esto es perdida Esto es GG Esto como veis Gente Es fucking GG Lo hemos intentado trolear No hemos podido No hemos podido No hemos podido No hemos podido Estamos en la mierda Ya eh Estamos en la mierda Vamos a intentar Pfff Que va Que va No podemos sacar nada Tío No nos va a poder sacar Absurdamente nada Voy a intentar Hacer esto aquí Pero seguramente Ya ataquen una base Y nos mate Es que Con la de Con la de pasta Que ha tenido Neerly Debería estar sacando Igual que Lundead Está sacando Eh Como se dice Está sacando Dios Dios Quiero Abominaciones Él tendría que estar Con los osos O con driades Para meter dispel Por ejemplo A las redes Que me meten Y cosas así Las unidades Que está sacando Es que no valen Para nada O sea Sirven en un Early game Esto es como ir A soldados A foot Tú puedes ir Al principio De una partida A foot O a grunts O a cualquier cosa De estas Pero a medida Que la partida Va Va avanzando Tienes que crear Otra serie De unidades Que no No sean Las primarias Porque entonces Entonces Te van a Te van a machacar O sea Va a ser imposible De todas formas Vamos a intentar Tocar un poco Las Pelotillas A pesar de que Esto como digo Está más o menos Ya perdido Eh Vamos a intentar Hacer algo Vamos a intentar Hacer algo Está complicado Vale Porque si hubiéramos Tenido a lo mejor Una frontlane Como esta Antes Bueno como esta Con muchas más Porque fijaros Que le sobra la pasta Ahora mismo a nearly Que da gusto Pues se podría haber Hecho algo Seguramente De todas formas Todavía se Todavía se Es que está difícil Si me hubiera cargado Al Me quería cargar Al deca Que he focusado Mucho al deca Porque he dicho Me lo quiero cargar No me lo he podido cargar Pero si me lleva a cargar Al deca La cosa hubiera ido mejor Estamos muertos ya Esto va Parece que no tenga Hay que matarlos No se si esto va a funcionar Se pira No lo pillamos Está bien Está bien Cuidado Cuidado porque no se han pillado No se han pillado Bien Se demora el héroe Este héroe Está bloqueado La acaban de liar Otra vez Obresten Bueno pues esto es Al rico Obresten Les va a pasar Lo mismo Que en la anterior Partida Obresten Rico rico Vale Obresten Muy rico No se si esto Me lo voy a cargar Creo que si Todo este ejército No tiene absolutamente Nada ahora Vale Por lo tanto Puedo matarle Absolutamente Todo lo de aquí Hay que matar estos Hay que matar esto Y siguen haciendo Obresten O sea Ellos ahora mismo Deberían de saber De que están De que están en problemas Ahora mismo Ahora mismo ellos Ahora mismo ellos Están en problemas Están Están en O sea Están en En Muchos problemas Fuera 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 Dos No tiene los osos A nivel dos De verdad No tiene los Malditos osos A nivel dos En serio Se lo curaba A tiempo Está muerto Bueno pues Al rico Como digo Al rico Versten Como estáis viendo No La he liado La he liado La he liado yo La he liado yo Ahora aquí Se tiene que ir Se tiene que ir Pero me mata El puto héroe Tío Vete 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 La hemos liado La hemos liado Bastante Yo la he liado Por ejemplo Porque no he tirado No he tirado TP Vale No he tirado TP O sea No he tirado TP Con el No he tirado Divinitziel Con el Con el Maldito Con el Maldito Paladín Si no No nos hubiéramos Muerto Y Investiga Que no Tiene Nivel 2 Con los Osos No se si viene El pavo Se va a morir Se va a morir Ese héroe Lo he dicho Necesitamos 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 Nivel De De Los ositos Tío Es que El nivel Ese que tiene No vale para nada Tío Es que Tenían los osos A nivel 1 ¿Por qué Tienen los osos A nivel 1? Y yo necesito Nivel 6 Con el héroe Si llegamos Si llegamos a nivel 6 Con el héroe Esto se puede poner Bastante Bastante Bien Y aquí Esto lo vamos a quitar Está tocando las pelotas Este Me tiene Hecho una base Aquí el pavo Tío Además Es experiencia Estoy muerto Estoy muerto Gente Estoy muerto Estoy muerto Gente No No puedo hacer Nada más No tiene Tepe Nirly No tiene Tepe Nirly Creo que no tiene Tepe Se me acaba De buggear El mapa Y no veo Nada De puta madre Pues GG Gente No viene Hola Cómprate Ve que tienes oro Bueno Bueno pues A ver No sé si No sé si esto estará perdido ya Pero Tiene pinta que sí Que coño Ataca Tío Bloquea 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 No tío Bueno Algo Algo hemos hecho Algo hemos hecho Gente Por lo menos Algo hemos hecho Vamos a venir aquí 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 No has visto la base Que tiene una puta base Ahí tío Me la ha visto Me la ha visto No sé si es que no me la ha visto Porque estaba pendiente Otras cosas Pero Guay Guay por mí Guay por mí Guay porque si no Me hubiera Me hubieran machacado Los osos los tienen a nivel 2 Espero que no se esté convirtiendo Espero que no se esté convirtiendo Espero que esté convirtiendo Los osos Porque si no Me va a Rápido No va a dar tiempo Tío Esto por si no da tiempo Píllalo Píllalo Lo voy a hacer aquí Por si acaso Simplemente No te vayas No te vayas No te vayas Que van a volver No te vayas ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Muchacho ¿A dónde vas? ¡Nearly! ¿A dónde vas? ¡Nearly! Vamos a comprar teme Eh... Eh... Tenemos otro altar De los reyes aquí Pero mete las raíces Mételes raíces Más rápido Ahí no Intenta alpilar el nivel 6 Hostia, he escrito aquí como el culo A ver si esto está sin farmear Está sin farmear, sí A ver si con esto Más que nada porque nos va a dar un montón de movilidad Pero un montón Nos va a dar un montón de movilidad a la hora de Bueno, si me matan este helicóptero no me maten Hostias No voy a subir No voy a subir, eh Se la están liando a saquísimo, tío Se la están liando a saquísimo Y encima no se te ha transportado con todo, ¿qué ha hecho? Vale, ya veis lo que está haciendo, ¿no? Nivel 6, teleport Y ¿Cuánto tiene esto de oro? 6.000 Vamos a venirnos aquí Está pillando eso Y va a ir pues machacando, machacando, machacando Lo que pasa es que eso podemos jugar nosotros mejor Por el tema de Del teleport de nuestro archimago Lo que pasa es que necesito un nivel No No, tío, no No, tío, no No, tío, no Tiene TP, menos mal Cargate eso Cargate eso Venga, va Tenemos al enano también ya con nosotros O sea, que guay Te voy a morir el Dekka, ¿eh? Vale, Dekka ha muerto No, se le ha muerto el héroe, tío No lo he visto No tenemos absolutamente nada que hacer ya No lo he visto el puto héroe, tío Estaba ahí metido en la desa Y ni lo he visto Flipas Eh... Bueno, he podido sacar algún que otro esto Pero se le han muerto los tres héroes Los dos héroes Voy a intentar Intentar sacar esto de aquí Es que se los manda a la base No debería mandarse a la base No puedo machacarle No puedo machacarle Aquello de una tirada No puedo No puedo matárselo, tío Bueno, pues creo que la batalla final Lo van a pillar a Nerly ahí Espero que esté mirando Vamos, vamos, vamos 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 Nos pillas Se han despistado, ¿eh? Se han despistado Se han despistado aquí Vamos 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 a matar cero, ¿eh? Vale Lo que os decía, ¿vale? Lo que os decía del tema de... De los héroes humanos Muy desbalanceadores Como podéis ver Muy, muy desbalanceadores Es que son la hostia, tío Los héroes humanos Los héroes humanos son la polla, tío Son la polla ¿Tiene oro, Nerly? Una partida, como veis Bastante larga Más que nada Porque al principio Se empezaba a intentar trolear Y no ha sido muy buena idea Pero bueno Hay que hacer más... Hay que hacer más minas, ¿eh? Lo están liando aquí, ¿eh? Lo están liando mucho, además Lo están liando porque aquí Ellos no van a sacar absolutamente nada Y solo nos van a dar experiencia, como estáis viendo Hay que saber... Hay que saber límites, gente Mira, mira Lo he dicho Rip Rip y pepperoni Es que... Es que... Los seres humanos, gente Ojo Vamos a pillarnos esto Vale Seguimos haciendo cosas Hay que seguir... Hay que seguir expandiéndose No hay que... No hay que perder la concentración Ahora mismo ya prácticamente Somos inmortales Porque a este tío No lo van a matar Tenemos el escudo prácticamente a CD Vale Lo tenemos prácticamente a CD Entonces... Bueno, pues... Va a ser realmente complicado Que consigan hacer algo Ahora ya sacar... Lo tengo aquí Ahora ya machacar bases Vale Ir juntos Y machacar esto Bueno, aquí esto también se le va a morir Dos, a decir verdad Sirsoth aquí No sé muy bien Si es que no... Si es que no está viendo la gravedad Mira, 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 mira Ahora, ahora Ahora, ahora Ya la hemos pillado Los humanos, como veis Los one shoteamos Vale Prácticamente Hostia Y a mí también No me esperaba eso, tío Dime que tienes TP, por favor No tienes TP No compra TP No compra TP No compra TP No compra TP, ¿verdad? Siempre Siempre con un TP Enzima Uy, se ha escapado, chaval No sé si va a poder escapar Vamos a ir con él Porque no tengo... A ver, a ver, a ver Ahora si podemos... Es que tengo miedo de... No compra una poción de vida Mierda, tío No, se muere Se fucking muere Necesito al enano Necesito al healer ahora Si no tengo el healer no puedo hacer nada Si no tengo el healer no puedo hacer nada ¿Tiene oro en Irly? Bueno, está sacando cosas Maldita partida, tío Dios Vamos a venir aquí Vamos a sacar... No tiene vida el Dekka casi Pero... Pero, uff Cuidado con esto Lo que pasa por ahí por el medio Lo que mata El Dekka, el Dekka, el Dekka, el Dekka, el Dekka, el Dekka No, tío GG No tenía que haber seguido ese call, eh Ese call no lo tenía que haber seguido Ese call, gente Ha sido una cagada muy, muy grande Por mi parte Por seguirlo Muy grande, tío Dios Ese héroe paraba ahí, tío Mira esto ¡A las armas! ¡Venga! ¡Villante! ¡Allá voy! ¡Muera de mi camino! ¡La muerte viene por ti! ¡Venga! ¡Villante! ¡Allá voy! ¡Muera de mi camino! ¡Villante! ¡Venga! ¡Muera de mi camino! ¡Villante! ¡Muera de mi camino! ¡Muera de mi camino! ¡Les voy a matar! ¡Billante! ¡Por qué no me da! Me lo matan ahí Aquí, a ver Esto se hubiera ganado Se hubiera ganado De alguna manera Si... Bueno, espérate Todavía no Si hubiera ganado sin irle Hubiera empezado a hacer algo antes A unidades un poquito más fuertes Pero ha sacado muy pocas unidades En condiciones Y si yo hubiera jugado un poco Sin partida troll también Pero yo que sé A ver Bueno, todavía podemos Intentar matarle algo Tiene al Dekka muy tocado ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? A ver Que tener en cuenta A ver Tenemos esto Pero es que necesito Necesito al otro Necesito al otro Necesito al otro A ver Tenemos... Tenemos oro todavía Tenemos... O sea Tenemos minas Para sacar pasta Lo que pasa es que son Bueno, pues son dos ejércitos Que evidentemente Pues se nos hace Imposible Prácticamente imposible A ver Tienen al Dekka tocado ¿Tenía dos salas, nearly? ¿Por qué tenía dos salas, nearly? Ahora vendrán a por mí Como es evidente Espero que me dé tiempo A sacar al enano Es lo único que espero Si me da tiempo A sacar al enano Algo se puede hacer Hostia Se cae Humberto Vamos a caer Humberto Pusiera que caiga Mierda Mierda No está aquí Vale Solo que hay que... Ahora hay que jugar con esto Todo el rato Esto... Está diciendo... A ver, le hemos dicho GG Porque realmente ya debería ser GG Pero nunca se sabe Nunca se sabe Nunca se sabe, gente Nunca se sabe Más que nada porque tenemos Permateleport Vale Vale, ahora este está solo Vale, este está solo Lo he dicho Vale, van a venir Mabas Están haciendo aéreo Van a venir ya Vale, he de tratar No sé por qué me he tirado esto Me he equivocado de botón Me he equivocado de botón Bastante fuertemente No sé si van a venir Mientras más tiempo me den Mejor para mí Yo tengo que pirar No sé si van a ir No sé si van a. Así va Tsti Ay, ay, ay Mira, mira el ejército No se han dejado el ejército Cuidadito Aquí hemos perdido Aquí hemos perdido Dos arañas muy tontamente No se han dejado el ejército Necesitan mi ayuda No tío, ahora sí, ahora sí Bueno gente, pues al final Sí que nos han ganado Una partida de 47 minutos Espero que os haya gustado No se han dejado el botón de me gusta Compartirlo por las redes sociales Y como digo siempre Muchas gracias por verme Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego